Un monstruo rochi, hasta el piso a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag, tu yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' locura. Un monstruo rochi, hasta el piso a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag, tu yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' locura. Un monstruo rochi, hasta el piso a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag, tu yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' locura. Su monstruo rochi, hasta el piso a perrear con este track, dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag, tuyos somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' los culos, su monstruo rochi, hasta el piso a perrear con este track, dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag, tuyos somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' los culos, su monstruo rochi, hasta el piso a perrear con este track, dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag, tuyos somos un green flag, uchi cochi bic, Hasta el piso va a perrear con este track Dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag Tu y yo somos un green flag Woochikochi Big chat, Chica, Chichi Big Hasta morrichi con mi bitch un feedback Ponte exótica vamo a vonicar Me la llevo polo culero, some antro rochi Hasta el piso va a perrear con este track Dulce corte kit kat, ese culo en zig zag Tu y yo somos un green flag Woochikochi Big chat, Chica, Chichi big Hasta morrichi con mi bitch un feedback Ponte exótica, vamo a vonica Su monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi big chac, chica chichi big Hasta morrici con mi bici un feedback Ponte exótica, vamos a ver Nicar, me la llevo pa' lo curreros Su monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte kit kat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi big chac, chica chichi big Hasta morrici con mi bici un feedback Ponte exótica Vamos a vornicar, mero, su monstruo rochi Hasta el piso va a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bichi un feedback Ponte exótica Vamos a vornicar, mero, su monstruo rochi Hasta el piso va a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bichi un feedback Ponte exótica Vamos a vornicar, me la llevo Me la llevo pa' los curreros, un monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bici un feedback Ponte exótica, vamo' a bornicar Me la llevo pa' los curreros, un monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bici un feedback Ponte exótica, vamo' a bornicar Me la llevo pa' los culeros, un monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la cerro, un monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' los curreros, un monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' los curreros, un monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag Uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag, tuyos somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' locuros, lideroso monstruo rochi. Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag, tuyos somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' locuros, lideroso monstruo rochi. Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag, tuyos somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' locuros, monstruo rochi. Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag, tuyos somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' locuros, monstruo rochi. Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag, tuyos somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' locuros, monstruo rochi. Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag, tuyos somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' locuros, monstruo rochi. Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag, tuyos somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' locuros, monstruo rochi. Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag, tuyos somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' locuros, monstruo rochi. Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrici con mi bicho un fit, pero son un trorochi Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrici con mi bicho un fit, back, ponte exótica Vamos a bornicar, me la llevo pa' lo curreros un montro rochi Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrici con mi bicho un fit, back, ponte exótica Vamos a bornicar, me la llevo pa' lo curreros un montro rochi Hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrici con mi bicho un fit, back, ponte exótica Vamos a bornicar, me la llevo pa' lo curreros un montro rochi Hasta el piso a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback, ponte exótica Vamos a bornicar, me la llevo pa' los culos, pero son monstruos rochi Hasta el piso a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback, ponte exótica Vamos a vornicar, me la llevo pa' lo oscuro, cero su monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bitch un feedback, ponte exótica Vamos a vornicar, me la llevo pa' lo oscuro, cero su monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bitch un fit, cero su monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track, dulce, corte, kit, cat Ese culo en zigzag, tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichibic Hasta morrichi con mi bich y un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' los curleros, un muestro rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce, corte, kit, cat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag, uchi, cochi, bic, chac Chica, chichibic, hasta morrichi Con mi bich y un feedback, ponte exótica Vamos a bornicar, me la llevo pa' los curleros Como nuestro Rochi, hasta el piso vaferrá con este Track. Dulce Corte Kit Kat. Ese culo en zig zag, tu y yo soy un Green Flag. Uchi cochi, big chak, chica chi chi Musik. Ashtamo Richie. Con mi bitch un feedback. Ponte exotica, vama vornik causedo. ¡Solo Ruchi! Hasta el piso vaferrá con este Track. Duce Corte Kit Kat. Ese culo en zig zag. Tu y yo siamo Un Green Flag. Uchi cochi, big chak. Chica chi chi bik. Ashtamo Richie. Con mi bitch un feedback. Pon te exoticas. Vama vornik had' L alma vornik Chauceme las manos con esa baby que le se le danni sube fuerte en panty. Lo que está rico no se tapa, pero si le da like a otras gatas, ¿cómo es? Quiero ver perdiéndote a esa baby, que le perdié en su sube fuerte en panty. Tú estás bella acá, en el marcho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te das cuenta, ya lo habremos hecho. Que tú tienes tremendo popo sound, rebota la narca y ping-pum-pang. Ella pide un nombre que le dé blan-blan, me le pego y yo le doy blan-blan. Le rompo la... Pero somos otros rochis, hasta el piso a perrear con este track. Dulce corte KitKat, ese culo en zig-zag, tú y yo somos un green flag. Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic, hasta morrichi. Con mi bicho un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar. Me la llevo pa' los culerosos. Pero somos otros rochis, hasta el piso a perrear con este track. Dulce corte KitKat, ese culo en zig-zag, tú y yo somos un green flag. Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic, hasta morrichi. Con mi bicho un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar. Me la llevo pa' los culerosos. Hasta el piso a perrear con este track. Dulce corte KitKat, ese culo en zig-zag, tú y yo somos un green flag. Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic, hasta morrichi. Con mi bicho un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar. Me la llevo pa' los culerosos, monstruo rochis. Hasta el piso a perrear con este track. Dulce corte KitKat, ese culo en zig-zag, tú y yo somos un green flag. Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic, hasta morrichi. Con mi bicho un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar. Me la llevo pa' los culerosos, monstruo rochis. Hasta el piso a perrear con este track. Dulce corte KitKat, ese culo en zig-zag, tú y yo somos un green flag. Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic, hasta morrichi. Con mi bicho un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar. Me la llevo pa' los culerosos, monstruo rochis. Hasta el piso a perrear con este track. Dulce corte KitKat, ese culo en zig-zag, tú y yo somos un green flag. Uchi, cochi, big, chac, chica, chichi, big Hasta morrichi con mi bichi, un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' los monerosos, monstruos rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce, corte, kitkat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, big, chac, chica, chichi, big Hasta morrichi con mi bichi, un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' los monerosos, monstruos rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce, corte, kitkat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' lo oscuro, pero son monstruos rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce, corte, kitkat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' lo oscuro, pero son monstruos rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce, corte, kitkat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic